Al finalizar nuestro video, se debe hacer clic en el ícono de Screencastify y luego apretar el botón Stop. Cuando lo apretemos, el video automáticamente aparecerá en una pantalla como la que estoy viendo en el lado izquierdo. Pueden ver que hay un video que ya he grabado anteriormente. Y este video queda guardado automáticamente en Google Drive. Ahora voy a mover mi imagen para el otro extremo. Y ahora quiero que vean por aquí. Yo puedo copiar el link y llevarlo a algún otro lugar, compartirlo. Puedo ver el video en Google Drive. Automáticamente en Google Drive se ha creado una carpeta llamada Screencastify donde están los videos que yo voy grabando. Eso es lo interesante de esta aplicación. Eso es lo que vamos a poder verificar. Es más, en Google Drive se ha creado una carpeta automáticamente que se llama Screencastify. Donde van a quedar alojados todos los videos que hayamos grabado con esta aplicación. Esperamos que caiga un poquito y por aquí se encuentra Screencastify. Entramos y vamos a encontrar todos los videos que hayamos grabado con la aplicación. Incluyendo el último. Que si se pueden dar cuenta por la imagen es el que se encuentra por aquí. Bien. Ahora, el video también queda alojado dentro de esta aplicación. Si yo hago clic en esta flecha que está en la parte superior izquierda, voy a encontrar la biblioteca de videos de la aplicación. Incluyendo el último video. Hay que tener cuidado con este botón. De aquí, el del tacho. Porque si lo apretamos, no solamente se borraría el video de la aplicación. También se borra de Drive. Bien. Esa es la forma de guardar nuestros videos en Google Drive. Nos vemos en el siguiente video.